Amigos, muy buenos días. Comenzamos la primera con mucha información de una manera diferente junto a Camila, porque tenemos que irnos de inmediato a nuestra unidad móvil. Estamos en oficinas del INE, que se está preparando con todo para este fin de semana. Censo experimental en el municipio de Capinota, rumbo al censo de población y vivienda del próximo año. Osmar Navarro, buenos días. Te escuchamos. ¿Qué sucede en el lugar? Gracias, Gerardo. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Hoy vamos a conversar con el director nacional del Instituto Nacional de Estadística, con referencia a lo que tú muy bien apuntabas, este sábado se va a iniciar el censo experimental en el municipio de Capinota. ¿Cómo está, director? Buenos días. Estamos en directo para ATV, por favor. ¿Cuáles son aquellos detalles que debe conocer la población? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la cobertura a todos los medios de difusión que se encuentran presentes en oficinas del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros felices de poder comenzar la jornada previa a la realización del último hito de la etapa presencial de nuestro censo de población y vivienda, el censo experimental. Como es de conocimiento de la población en general, el censo experimental lo llevaremos adelante en la población de Capinota, en el municipio de Capinota como tal, en el cual hemos logrado objetivos muy interesantes. Destacar que, por ejemplo, de los mil doscientos setenta y dos voluntarios que teníamos estipulados reclutar dentro de la población, hemos logrado conseguir mil cuatrocientos sesenta y dos voluntarios. Es decir, hemos estado un ciento quince por ciento por encima de la meta de reclutamiento, lo que demuestra un éxito rotundo de lo que ha sido nuestra campaña de reclutamiento dentro del municipio de Capinota. Esto denota y demuestra que los canales, métodos de reclutamiento que hemos utilizado dentro del municipio de Capinota son efectivos, y los cuales vamos a implementarlos dentro del censo de población y vivienda. En lo que se refiere a la población reclutada, que va a ser de empadronadora y supervisora el día de mañana, la mayor parte son estudiantes de quinto de secundaria, doscientos noventa y cinco personas, población civil en general, doscientas sesenta y tres personas, estudiantes de sexto de secundaria, doscientos cuarenta y siete, y maestros de unidades educativas, doscientos cuarenta y seis. De la misma manera, destacar que el cien por ciento de los ambientes de oficinas censales, centros de acopio, centros de almacenamiento, fueron ya conseguidos, y en lo que se refiere a capacitación, el cien por ciento de la población reclutada fue capacitada. Con lo cual, contamos con los márgenes de seguridad establecidos más allá de los umbrales permitidos por estándares internacionales. Señalar que un estándar internacional habla más o menos de un margen de cobertura adicional de un diez por ciento, pero para Bolivia hemos establecido treinta por ciento más allá de la meta establecida, y hemos logrado conseguir dicho treinta por ciento. En este contexto, ya todo el equipo del Instituto Nacional de Estadística se encuentra permanentemente trabajando en el municipio de Capinota desde el día de ayer, y todo el equipo va a terminar de hacer hoy las últimas labores para que se pueda encarar de manera positiva el operativo de mañana. ¿Cuáles son estas últimas labores? Por favor, a continuación, el encargado departamental de Cochabamba, el licenciado Gonzalo Beizaga, va a explicar las correspondientes. Adelante. Muy buenos días, sí. Justamente ya está todo el equipo desplegado, en este caso en el municipio de Capinota, ya estamos ultimando todos los detalles, estamos esperando justamente ya el día de mañana que se viva esta gran fiesta en el municipio de Capinota. Esto va a ser pues justamente algo histórico justamente para ese municipio porque a través de todo el trabajo que se va a realizar se va a poder replicar esto a los demás departamentos, ¿no? Entonces nosotros esperamos la colaboración justamente de todo el pueblo capinoteño, ya ellos ya están muy contentos que el censo experimental se lleve ahí en el municipio. ¿Cuántas comunidades se van a recoger? Todas las comunidades, todo el municipio se va a recoger, se va a realizar vivienda tras vivienda. ¿Se coordinó el tema de seguridad con la policía? Claro que sí, hay un auto de buen gobierno al que se debe cumplir y esto garantiza que la población nos espere, espere al censista. ¿Cuánto personal van a estar desplegando para eso? Bueno, como bien lo dijo nuestro director, son más de 1.200 censistas que van a ir justamente a realizar su trabajo correspondiente. ¿A qué hora empieza el censo mañana? Mañana empezamos con la inauguración a las 7 de la mañana, posteriormente se va a realizar ya el operativo de campo. Además, las brigadas van a estar muy bien identificadas, ¿verdad? Claro que sí, tenemos su credencial correspondiente y bueno, esperemos que justamente nuestra población de Capinota ayude y coadyuve con este trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, todos los detalles, Gerardo, del censo experimental que se va a realizar el día de mañana en el municipio de Capinota a partir de las 8 de la mañana. Se ha previsto tema de seguridad, tema logístico, con el apoyo de la alcaldía. Además, que se ha detallado que el 100% de los censadores o de las brigadas que van a recorrer las comunidades del municipio de Capinota van a ser estudiantes de secundaria de ese mismo municipio. Obviamente, vamos a estar nosotros dándoles detalles acerca de lo que vaya a ocurrir el censo experimental en Capinota el día de mañana. Perfecto, un municipio que va a aplicar el auto de buen gobierno, además, para este sábado, día en el que se va a realizar el censo experimental en el área Amanzanada. Domingo y lunes se extiende al área rural, a las zonas más alejadas de esa jurisdicción. Gracias, Osmar. Estamos contigo dentro de poquito para conocer otros detalles junto al INE. Ahora sí, saludamos a nuestros compañeros.